No sé si sabe la situación en la que se encuentra el conflicto entre los sindicatos y la gerencia de la ciudad en las mesas de negociación. Hay dos grandes pilares abiertos. Una es sobre la negociación del acuerdo de convenio que ha educado en 2015, en el que los sindicatos acusan a la gerencia de la ciudad de remitir unas propuestas similares a la de la corporación anterior. Y otra de las mesas es la de clasificación del personal laboral en la cual ayer todos los sindicatos se levantaron de la mesa. Queríamos saber si va a tomar alguna medida al respecto para reducir esa conflictividad entre la gerencia de la ciudad y los sindicatos. Por supuesto las medidas se han tomado desde el primer momento, tanto es así que se alcanzó un acuerdo entre todos los sindicatos y el Ayuntamiento de Madrid en noviembre del primer año que estábamos aquí, que fue histórico porque no se producía un acuerdo de la mesa sindical y del Ayuntamiento desde hacía muchos años. Y los sindicatos se habían estado caracterizados por un cierre y una impermeabilidad del equipo de gobierno ante las reivindicaciones legítimas de trabajadores y trabajadoras. Es exactamente lo que hemos hecho, lo contrario de lo que hemos hecho en estos últimos dos años, lo cual implica que no haya desacuerdos para eso es una mesa de negociación, porque eso es una mesa de distintas posturas y se llegue a un acuerdo. En cuanto a las cuestiones concretas que menciona, por supuesto estamos al tanto, por supuesto vamos a trabajar para llegar a un acuerdo, lo hemos tratado hoy en fruta del gobierno y hasta el martes, si no me equivoco, que hay de nuevo reunión de la mesa, pues no voy a avanzar nada más porque las propuestas del gobierno tienen que llevarse, como no puede ser de otra manera, al lugar legítimo para ello, que no es una obra de la plaza sino una mesa de negociación. ¡Gracias!